Mire, comienza usted el punto 2 del informe de junio del 2019 afirmando tajantemente que la atenta escucha del Red 004 nos indica que en realidad no se trae una sola grabación encubierta que el señor realiza al magistrado señor Alba en su despacho sino que también aparece el magistrado en una conversación. No está escuchando bien. No está escuchando. En su informe, si lo quiere mirar, punto 2.2 de su informe de junio del 2019, usted afirma tajantemente que la atenta escucha del Red 004 nos indica que en realidad no se trata de una sola grabación. ¿Es eso correcto? ¿En qué página es ese? Punto 2.2. ¿Le parece riguroso hablar de dos grabaciones o que se trata de una sola grabación por el hecho de que sean dos personas las que interviene la grabación? No, no entiendo. Es que escucho muy bajito por esto. No, no entiendo. No entiendo.